El es primer modista Aquí David Se mete para dentro Uno por banana Exterior, ¿vale? Jager banana, bandit banana Shot the count Para dentro, para dentro Aprovecha que los ciegas, tío Oh, lastimado Tú piensas que el bandit El movimiento menos intuitivo que te va a hacer es que te pique Después de tirar esas jeans Pues si entras Joder, chaval Tanto bandit ese ¿Qué pin es ese, tío? Onei, Onei Behind the desk, creo que Qué huevos Sí Pero le puede salir bien Como le tiro una piña We got your back So gracias Tiggerside por ese prime Bienvenido tío, muchas gracias bro Front, front side, front side, front side, front side, de otra side El sonido se lo ha jugado mal ¿Cuál es la ventana en esta? ¿Qué? ¿Qué ventana? Espera, espera ¿Qué haces? ¿Qué es el bandit tío? Respawn ¿Qué dices? Este pavo tío Es que juego más raro Ruining stock, ¿no? Acta Fender machines Deja el de asaltar o no, Miguel Si, lo intento No falle el ruido que seguro que te salta un monito Eso no es modo Eso no es modo Eso no es modo Eso no es modo ¿Dónde lo está marcando tío? ¿Dónde lo está marcando tío? Front desk Ahí Joder Ah, otro Ahora listo es un expandiente La reje de Mira, la OSA OSA servers Recuerdame Mira, pilla tu tercera cámara un momento ¿En yo? Si Dime Espera, déjame manejarla ¿Puedo manejarla yo o no? Mira Coge la hora En el pin ahí Esa, la cámara Si la pones ahí es mucho mejor Porque no miran hacia este lado, ¿sabes? Son cuatro ellos Son cuatro ellos Ahora hay uno arriba Un jackal ¿Dónde? Arriba En Marmon Marmonsters ¿Ya? ¿Estás todo reforzado? Yo, Kade Kade ¿Qué es blue? Tengo misas Aquí ¿Qué es blue? ¿Qué coño será blue? Uy, vaya hostia casi te he metido No tiene blue en realidad No tiene No tiene Osea, te pueden enchufar desde ahora Bueno, esto es bueno, tío Ya a ver si, esto si De este me fío Que buena Que buena Que buena, tripla de looney Vale, sigo El otro debe estar en blue o en servers En servers está Sí Si coño es blue, tío Es en blue Blue, blue stairs, supongo Porque es azul Me imagino No sé ¿Está rotando? No No, siguen servers Está guardando KDT Ah bueno, está esperando al compañero Vale, perfectas Vale, perfectas Ah, y los pies Sé que aquí me gusta jugar a mi castle Pero bueno ¿Estás enterado de lo de Kickstarter? A ver si Es que eso, si estuviese abierto Se le da la polla con eso abierto Se le da la polla con eso abierto ¿Murió? Sí, se ha muerto En un accidente de tráfico el pobre Putada, tío Este ángulo es una salvajada Y no lo he subido todavía a Youtube Es a uno en pin 3 No sé exactamente dónde es No sé si es fuero No, no, no Reload Reload I'm hit Be advised, A4 has located a bomb Reloading, cover me Torch is still in the eye, I bet Can't twist the double dose top spot Last one something I'm going to twist the double dose Estoy bien So, he's on the desk And bing I'm out, gotta reload Lo tengo aquí, ¿no? Este ángulo es un abuso Mira donde estoy, tío Es que aquí arriba me he hecho un montón, tío ¡Joder! Este ángulo es... Siempre siento... No hay uno en main Bueno, toma ahí ¿El de la puerta era doble? Sí Buena Falta el sledge, que el sledge estaba en... En la entrada de... De por detrás Que da a blue escaleras Este spot es algo antiguo, esto es muy antiguo Pero el de arriba es nuevo, completamente Lo digo por ahí, ¿eh? Ah, no, es... Aquí hay un montón en este punto, pero también está el de esta mesa Uy, ¿es una osa? Sí, osa en main En main todavía Bueno, pues lo matas tú Yo no le piqueo Oh, sí, le piqueo ¿Cómo me la hace esta, hostia? Me quedan allá para... 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 Es que es un coñazo estas cosas Oye, chate No hacen nada Buen título... De stream Hola Youtube Caponex Le mando un saludo a Youtube Saludo Toma Nosicurado pone Reposición Manuel ¡Suscríbete!